Música Me parece muy bien, eso es un trabajo muy bien hecho, que verdaderamente es que tenemos muchos animalitos, muchos zancudos. Música La mejor prevención es la eliminación de los criaderos, si no tenemos criaderos no va a haber el zancudo, por tanto no va a haber transmisión de este virus. Entonces el mensaje que desde la Secretaría transmitimos es eliminarlos, no permitir que hayan aguas estancadas en recipientes, digamos no cubiertos, si hay necesidad pues hay que cubrirlos, hay que lavar la pila, porque a veces, aunque esto ya nos lo han dicho muchas veces, aún encontramos pilas positivas, entonces hay que lavarla. Cómo lavarla, cómo es el correcto lavado, con un cepillo de certas duras y límpido cada ocho días. Música 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 Música